Hola, bienvenidos una vez más a este canal de cocina. El día de hoy vamos a preparar unos tremendos cortes de carne y dos guarniciones con un aditamento. Pero, ¿qué pasa cuando no tienen carbón o no tienen asador o no quieren simplemente el ahumadera tremenda? Pues hoy los haremos así, en sartén. Y vean nada más, qué tremendos cortes de carne. Más o menos de una pulgada de grosor cada uno. Les aseguro que les van a quedar increíbles. Acompáñenme a hacerlos. Vamos a empezar pelando nuestra papa y poniéndole a hervir. Tú puedes dejarla una hora o 40 minutos, depende de la textura que quieras. Ahora, en otra ollita, pon mantequilla y harina a cantidades iguales. Yo usé 20 gramos de cada uno. Hacemos como una galletita y ya que está oscura, echamos nuestro caldito de carne. Esto es para el gravy. Va a ser una maravilla. Yo le pongo sanziglesa para que agarre un muy buen sabor. Ahora, los espárragos. Corto las colitas. ¿Por qué? Porque es la parte más fibrosa del espárrago. Entonces, en un sartén caliente pon aceite de olivo y avienta tus espárragos. También me gusta ponerle mantequilla a esto. Ahora, cuando estén bien verdecitos sazonas, deja que estén otros dos minutitos y los retiras. Ve nada más el color. Me gusta que sean crocantes y no que sean como aguados. Pero tú lo puedes hacer a tu gusto. La papa ya está bien hervida. Me gusta la textura de la papa, que se sienta que es papa de verdad. Y que la gente no piensa que estoy usando ojo a la de papa instantánea. Ponle mantequilla y bastante crema para que quede bien blanco. Sazona a tu gusto. Pruébalo. Hasta que tú decidas que ya está. Aquí está el gravy. Mira cómo espesó. Ahora, esto es un ribeye. Bastante marmoleado y grasosito. Déjalo respirar como unos 20 minutos fuera del refri. Y sazónalo a tu gusto. No le pongas demasiado porque si no te va a quedar como muy picosa la carne. Ahora, el procedimiento para esto es 5 minutos de cada lado de la carne. Pones tu carne y a los 2 minutos avientas tu ajo, mantequilla y romero. Y ve nada más el color. 5 minutos, volteaste. Y déjalo hacer. No tienes que estarla moviendo ni molestando. Simplemente ponla ahí y disfruta los aromas. A los otros 5 minutos, ponlo de este lado de la grasa para que se acabe de cocinar. Esta en especial la voy a dejar a 3 cuartos. Ve nada más el color. Ahora, checa tu cocción. Y está a 3 cuartos perfectos. Esto es un New York. A este lo voy a dejar a término medio, así que lo voy a dejar 4 minutos de cada lado. Cuando lo pones en el sartén, cuento 2 minutos y pongo mantequilla, ajo y romero. Esto va a ayudar a que se impregne del aroma del romero, el sabor del ajo y la carne y tus comensales. Créemelo, te lo van a agradecer muchísimo. Pon tu puré de papa, échale bastante gravy y disfruta tu cena. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, es muy fácil preparar la carne al sartén con cortes así de gruesos como fue el ribeye, que tiene un marmoleado, o sea, muchísima grasa en la parte del medio de la carne. O el New York, que tiene una gran cantidad de grasa, pero en la parte de afuera. El chiste es que la carne llegue a 96 grados centígrados para que el colágeno se descomponga y se haga suave como mantequilla en el paladar. No olviden suscribirse, darle like, tocar en la campanita y en la parte de abajo van a encontrar la descripción completa de la receta para que se puedan guiar con este video. Espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!